La forma sobre el bigote está bien, pero todos sabemos que el tema del cáncer es un tema serio, ¿no? Desgraciadamente creo que es de lo que hablo, puesto que tuve un cáncer testicular hace 12 años. Entonces animaría a todo el mundo a unirse a este movimiento Móvenberg de dejarse de bigote para concienciar a la gente de lo importante que es estar un poco atento a posibles problemas que pueden tener en próstata y en testículos. Afortunadamente soy un sobreviviente de un cáncer testicular y por eso animaría a todo el mundo a que luchemos todos juntos contra el cáncer y nos dejamos bigote para apoyar el movimiento Móvenberg.